Han pasado 108 años y se conserva tan bella como cuando la hicieron en 1916. La Copa América está en Colombia y llegó a Red Más Noticias después de recorrer varios países rumbo a su destino final, Estados Unidos. Esta Copa tiene un recorrido muy amplio y es que viene desde Argentina, ha estado en Argentina País, que es el último ganador de la Copa y que ha levantado este trofeo, pasó por Argentina, estuvo en Chile, en Uruguay, Ecuador y viene justamente desde Brasil. 75 centímetros de alta, 30 centímetros de diámetro y una amalgama de plata, oro y bronce, que pasó de pesar 9 kilos a casi 12 por una restauración. Tuvo una restauración y es que así como la vemos se restauró otra vez en Argentina y tiene otra base, se incluyó otra base para poder incluir al próximo ganador. Aunque la Copa es de Argentina en este momento, hoy fue de Red Más Noticias. Muy emocionante tener la Copa aquí en la casa de nosotros, para toda la hinchada de Red Más, de Claro acá en Colombia y bueno, esperamos que esa Copa quede acá en el país, en Colombia. Es impresionante, me la imaginaba más pequeñita, pero ya estar frente a ella es increíble porque es muy grande, súper brillante, espero que Colombia definitivamente la dé toda y nos la ganemos. Bueno, la Copa no me la imaginaba tan alta, me pareció divina, es espectacular, tiene un brillo fantástico y al lado de ella uno respira como un aire de grandeza, tiene unos detalles muy bonitos. Me encantó tenerla en Red Más Noticias, ojalá se quede en Colombia. La Copa se irá al certamen que inicia el 20 de junio en los Estados Unidos, pero no se va sola, se va con la esperanza de millones de colombianos que la quieren de vuelta como alguna vez la tuvimos en 2001. ¡Suscríbete al canal!